CASO CERRADO BUENO, PUES ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY. LO HAREMOS PENSANDO EN ESTA CITA DEL PSICÓLOGO NORTEAMERICANO BRIAN WISE. DICE, EL CUERPO NO ES MÁS QUE UN VEHÍCULO QUE UTILIZAMOS. LO QUE PERDURA ETERNAMENTE ES EL ALMA Y EL ESPÍRITU. ESTE ES EL AUTOR DE MUCHAS CASAS, DE MUCHAS MANSIONES, ETC., LA REENCARNACIONES. VAMOS A VER DE QUE SE TRATA EL PRÓXIMO CASO DE HOY. QUE PASEN LOS LITIGANTES POR FAVOR. LAS CULPAS DE AYER SE PAGAN HOY, DOCTOR APOLO. ¿POR QUÉ TENGO QUE PAGAR POR ALGO QUE NO HICE? DOCTOR APOLO, ES HORA DE ENFRENTAR AL MONSTRUO QUE LLEVAMOS DENTRO. ASESINO YO QUE NO SOY CAPAZ DE MATAR UNA MOSCA. BUENAS TARDES. ¿QUÉ TAL? BUENAS TARDES. MATÍAS, ERES EL DEMANDANTE. ASÍ ES. EXPLÍCAME QUIÉN ES LUIS, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ EXIGES PARA RESOLVER EL CASO. LUIS ES MI PADRE. Y CON EL DOLOR DEL ALMA LO VENGO A DESMANDAR. EL NO HACE OTRA COSA QUE ACOSARME PSICOLÓGICAMENTE, INVADIRME A MI PRIVACIDAD, A MI VIDA DIARIA. ME ESTÁ GENERANDO PROBLEMAS EN MI VIDA. ¿QUÉ EDAD TIENES? 23. 23 AÑOS. ¿Y VIVES EN LA CASA DE TU PADRE O VIVES APARTE? NO, NO, YO VIVO SOLO. VIVES SOLO. VIVO SOLO Y VIVO MOMENTÁNEAMENTE CON MI MADRE. PORQUE SE GENERÓ UN PROBLEMA FAMILIAR Y ELLA VINO A REFUGIARSE A MI CASA. A TU CASA. A VER, EXPLÍCAME, DÁME UNA HISTORIA DE CÓMO ES LA TRAYECTORIA CON TU PAPÁ Y QUÉ ES LO QUE TE ESTÁ HACIENDO Y QUÉ ES LO QUE QUIERES. MI PADRE NO ME DEJA TRANQUILO. ESTO SE OCASIONÓ POR UN PROBLEMA, EN REALIDAD UNA DUDA QUE TUVE YO QUE FUI A HACERME TRATAR. YO FUI A UN ASTRÓLOGA POR UN PROBLEMA QUE TENÍA CON MIS PAREJAS, NO TENÍA RELACIONES CON MUJERES, EN DONDE SIEMPRE TERMINABAN MUY VIOLENTAMENTE, VERBALMENTE MUY VIOLENTAS. EN DONDE SE DIERON CUENTA QUE EL PROBLEMA NO VENÍA, O SEA, NO ERA PERSONAL SINO QUE VENÍA KARMÁTICAMENTE POR MI FAMILIA. O SEA, EN VEZ DE IR A VER UN PSICÓLOGO DECIDISTE IR A VER A UN ASTRÓLOGO. SÍ, SÍ, PORQUE YO SIEMPRE SUELO INVESTIGAR MÁS ALLÁ DE LO QUE ESTÁ INPUESTO. YO NO QUERÍA IR A UN PSICÓLOGO SINO YO QUERÍA IR A UN ASTRÓLOGO PORQUE YO CREO MÁS EN ESO. OK. LA ASTRÓLOGA SE DA CUENTA QUE MI PROBLEMA VENÍA A TRAVÉS DE MI MADRE, A TRAVÉS DE UNA HIPNOSIS A LA CUAL SOMETEN A MI MADRE. EL PROBLEMA QUE TENÍA ELA ERA QUE EN OTRA VIDA MI PADRE LA HABÍA ASESINADO. ESO ES UNA LOCURA, DOCTORA. ESO ES INACETABLE. ¿Y POR ESO TUS RELACIONES CON TUS PAREJAS TERMINABAN SIEMPRE? YO LO QUE TENÍA ESTABA PROYECTANDO UN PROBLEMA QUE ELLOS NO ESTABAN SABIENDO SOLUCIONAR JUNTOS. ENTONCES ME LO MANIFESTARON A MI INCONSCIENTEMENTE ENTONCES POR ESO YO TENÍA ESE PROBLEMA. MI MADRE AL QUERER, AL ANALIZAR ESTA SITUACIÓN TRATA DE TOMAR DISTANCIA DE MI PADRE, VIENE A REFUGIARSE A MI CASA. YO ME SIENTO DE ALGUNA MANERA EN LA OBLIGACIÓN DE CUIDARLA EN EL PROBLEMA EN EL CUAL YO LA HABÍA METIDO DE ALGUNA MANERA. PERO ENTRE TUS PADRES HABÍA HABIDO VIOLENCIA? JAMÁS, MIS PADRES SIEMPRE TENÍA UNA PAREJA IDEAL. ENTONCES PORQUE TU MAMÁ SIENTE LA NECESIDAD DE REFUGIARSE CONTIGO SI NUNCA HABÍA HABIDO UN PROBLEMA CON ELLA. ADEMÁS, A ELLA NO LAS QUE LA CONSULTAN TE CONSULTAN A TI. CLARO, BUENO, JUSTAMENTE, PERO UNA PERSONA. NOSOTROS, CUANDO NOSOTROS VAMOS A LA ASTRÓLOGA CON MI MADRE, ELLA TENÍA UN SUEÑO RECURRENTE. UN SUEÑO EN DONDE ELLA, UNA PESADILLA MÁS BIEN, EN DONDE ELLA SIEMPRE TERMINaba ASFIXIADA. ¿OK? CUANDO LE HACEN LA PROYECCIÓN ESTA, LA... LA INNOCIS, LA REGRESIÓ, REGRESIÓ. REGRESIÓ, ¿ME COMO LE DICEN? REGRESIÓ. SE DAN CUENTA QUE ELLA HABÍA MUERTO AHORCADA. ES INACEPTABLE, ESO ES UNA ESTUPIDES. ESO ES UNA ESTUPIDES. QUE VIVA ANTERIÓN Y VIDA ANTERIÓN, PERO POR FAVOR. EL TRATA SIEMPRE DE SOLUCIONAR LAS COSAS DE UNA MANÍA MUITERRENAL. YO ESTOY DESDE OTRO LADO, JUSTAMENTE. YO TENGO LOS PIES SOBRE LA TIERRA. DAME UN SEGUNDITO. ME PARECE QUE VOY. SEÑOR, USTED ME ES TAN CONOCIDO A MÍ. PERO TAN CONOCIDO. ¿DE DONDE YO LO CONOZCO A USTED? ESTUVE UNA VEZ ACÁ HACE MUCHOS AÑOS POR UN CASO QUE TENÍA QUE VER CON UN PINTOR, QUE ME PINTÓ MI CASA. TALVE SE RECUERDE. AH, OK. USTED FUE LITIGANTE EN OTRO MOMENTO. NADA QUE VER CON ESTA SITUACIÓN EN LA CUAL HOY ME ENCUENTRO TOTALMENTE ESTRESADO. OK, PERFECTO. OK. ES DESCABELLADO. PERO UN MOMENTITO. TU MAMÁ SE ENTERÓ DE UNA INFORMACIÓN QUE LE HA DADO A UNA PERSONA QUE NO TIENE PRUEBA ALGUNA DE QUE LO QUE LE ESTÁ DICIENDO ES CIERTO. PERO EL GOLPE EMOCIONAL ES IGUAL, SEÑORA. PERO POR QUÉ? O SEA, BASTABA EN QUÉ? PORQUE ES LA PERSONA CON LA CUAL VIVIÓ 25 AÑOS. 25 AÑOS QUE TE ENTERES QUE EN OTRA VIDA TE ASESINÓ. PERO SIN PRUEBA ALGUNA. NO, SIN PRUEBA ALGUNA. NO, SIN PRUEBA ALGUNA NO. ELA TIENE UN SUEÑO RECURRENTE. ELA TIENE UN SUEÑO RECURRENTE. ELA TIENE UN SUEÑO RECURRENTE. HAY MILES DE CHARLATANES, MI HIJO. ESTÁ BIEN. TODO LO QUE USTED QUIERA. ESTO ES UN SENTIMIENTO. LO QUE NECESITAN ES UN PSIQUIATRA. LO QUE ENCINE MI MAMÁ ES UNA SENSACIÓN. QUE A PARTIR DE QUE SE ENTERA ESO... SU MADRE SE HA SUGESTIONADO CON TODO ESTO. LO QUE SEA. PERO ESE NO ES EL PROBLEMA. EL PROBLEMA ES QUE EL ME ESTÁ MOLESTANDO A MÍ. LO QUE NECESITA MI MAMÁ SON 15 DÍAS DE PAS. EL NO ME LOS ESTÁ DANDO... ME ESTÁ INVOLUCRADO EN UN PROBLEMA QUE TIENE PRIMERO CON MI MAMÁ. EN EL CUAL YO... NO ES EL PROBLEMA ACÁ QUE ESTAMOS PLANTEANDO. EL PROBLEMA ES QUE YO ESTOY DEMANDANDO A MI PADRE PORQUE NO ME DEJA EN PAS. PORQUE QUIERE COMUNICARSE CON MI MAMÁ A DIARIO. LAS 24 HORAS DEL DÍA ME LLAMA. MI MAMÁ NO LO QUIERE RESPONDER. PUES ESTÁ ASUSTADO. ESTÁ CONMOVIDA POR LA SITUACIÓN. LO QUE NECESITAN ES UN PSIQUIATRA. LOS DOS. LOS DOS JUNTOS. NO. NINGÚN PSIQUIATRA. VOY ME METISTE EN ESTE LÍO. VOY A MÍ ME METISTE EN ESTE LÍO. ESTÁS ARRUINANDO MI MATRIMONIO. Y NO TE MOLESTE POR 15 DÍAS POR LO MENOS QUE TU MAMÁ LE LE DA CARA. PERO EL SEÑOR INSISTE CON QUE NO QUIERE QUE ME LLAMA. SE ESTÁ OBLIENDO CADA VEZ MÁS VIOLENTO. YO EN MI VIDA HUBIESE DEMANDADO A MI PADRE SI ESTA SITUACIÓN NO SE HUBIESE DESBORDADO. OK. PERFECTO. OK. PERFECTO. VOY A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA Y USTED RESPONDE A LA DEMANTA. ES UN CALVARIO. YO NO PUEDE ESTAR SIN ELLA. LE DEJÓ UNA CARTA. SI. ¿Y SABES CÓMO FINALIZA LA CARTA? SI NO LO ENTENDÉS EL ADIOS SERÁ DEFINITIVO. ESTAS SON COSAS QUE MI HIJO LE HA METIDO CON ESTA MÍSTICA DE NO SE LONGUE. YO ME VOY RESPONSABLE DE QUE FUI DE ALGUNA MANERA EL DISPARADOR DE ESTE PROBLEMA QUE ESTÁN TENIENDO ELLOS HOY EN SU PAREJA. TU MAMÁ VINO. SI, CLARO. VAMOS A PASAR A LA SEÑORA. VOS ESTÁS DESTRUYENDO. VAMOS PORQUE ESTO SE TRATA DE ELLA. ESTE PROBLEMA ES DE ELLA. CASO CERRADO.